Los vecinos de Santiago me dicen que ya no hay nada que hacer, que no vamos a poder mejorar ni la salud ni la seguridad de Santiago. En cambio, yo creo que hay siempre siempre. Pienso que juntos y trabajamos codo a codo, vamos a poder ofrecerle a tu familia y a todos los santiagueros una mejor calidad de vida. Mi nombre es Patricia Morales, tengo 38 años, soy madre de dos pequeños y soy economía. Y te pido tu confianza, porque creo que Santiago es tuyo, nuestro y de todos. A Patricia sí le importas. Estás dispuesta a escucharte. Y por eso, te pido tu voto.